La chica La chica Si los bares Tal vez No volverán Los barcos Y los mares Ya no pueden Ser mi hogar La pólvora Y las dagas Son parte De quien fui Más no de quien Pretendo ser Desde hoy hasta Morir La soda y la vereta Ahora pueden Descansar Mi alma truculenta Solo aspira a estar En paz Tal vez No fui un buen chico Tal vez No lo seré Las cosas No han salido Pero no pierdo La fe La chica Si los bares Tal vez No volverán Los barcos Los barcos Y los mares Ya no quieren Ser mi hogar Tal vez No fui un buen chico Tal vez No lo seré Las cosas Las cosas No han salido Pero no Pierdo la fe La pólvora Y las dagas Son parte De quien fui Morir Más no de quien Pretendo ser Desde hoy Hasta morir Más no de quien Pretendo ser Desde hoy Hasta morir ¡Muuh! 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 Amigo Es increíble Lo estoy leyendo días, hay días que no pienso en ti y el mundo viste mis ojos con sus colores que un... oye, ¿en qué te inspiraste José? Pues fue una crisis no, no, pues, ¿qué crisis? en todos los sentidos, me sentía un poco abrumado por todas las cosas que habían pasado en mi vida yo siempre he sido cantante, tengo 20 años cantando, escribiendo canciones y cuando me contratan para la serie de Netflix me saca de onda digo, a ver, si eres cantante, ¿qué hacer de actor? me siento un intruso y a pesar de ser una cosa muy positiva que a día de hoy, pues, lo agradezco mucho porque me abrió una nueva carrera, ¿no? un mundo nuevo, ser actor es como ser un niño es maravilloso, pero en el primer momento me lo tomé muy mal me dolió, me sentí como ofendido ¿no? aunque lo hice y todo entonces eso, sumado al terremoto de México sumado al último disco que no había funcionado muy bien. Entonces tenías el sentimiento, pero como dicen a flor de piel. Sí, me sentí un poco defraudado por la realidad entonces me retiré seis meses, tres meses a San José del Cabo y otros tres meses a Madrid como para plantear mi vida replantear, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Así me gusta retirarme a mí también Sí No, pero fíjate que todo el mundo me dice qué chido los cabos, pero no, cuando estás triste todo es muy feo, tanto Madrid como los cabos no luce el sol, aunque te esté brillando en la cara, aunque vayas a nadar todos los días todo sabe raro y bueno, agradezco a todos los amigos que me hospedaron también porque también es muy caro de ir allá. Sí, por supuesto. Y te ayudó mucho este retiro o sea, a pensar, a crear algo así Sí, exactamente. Escribí todo lo que sentía desde rollos amorosos hasta rollos laborales todo lo que sentía y un día empecé a ordenarlo y me dije a mí mismo digo, pues esto podría tener sentido como un libro, ¿no? todo el mundo me dijo, no te metas en esas aguas que no son tus aguas y yo dije, bueno, vale, vamos a hacer un audiolibro que está en Spotify, que se llama igual Retales de Anarquía, pero cuando lo veía, mal lo veía, dije, pero es un libro tiene que ser físico, tiene que olerse tocarse, ¿no? Y bueno encontramos una editorial en la Ciudad de México y bueno, pues salió en marzo Oye, aquí sí estaba bien mal, amigo corté comunicaciones y todo fue porque la última vez que nos vimos no tenía ganas ni de hacer muchas cosas con ella pero a ella se le antojó y lo hicimos qué feo, imagínate es una violación donde él dice, yo no tengo ganas de intimar pero pero cumplió ajá, pero se hace yo creo que es un revuelo de muchas cosas que vamos a poder encontrar en este libro obviamente biográficas, digámoslo así pero yo creo que lo bonito de la gente que escribe es que tú como espectador, tú como lector puedes identificarte tanto con lo que dice que la haces tuya y dices no, o sea, esto lo escribió para mí exacto, creo que es el tema cuando uno hace el libro piensa que es toda una tristeza y sus conclusiones pero una vez que lo relees ya en un estado normal te das cuenta que no es tan triste y que, oye, que es útil y que tiene mucha enseñanza, mucha moraleja hay por ejemplo, esa historia que leías pues es un poco dar la vuelta a la tortilla que estamos ahora muy feministas pues también ponernos un poquito en el lado del hombre porque también se vale también se vale y así estamos otra cosa es que no lo digamos, ¿no? claro, hay un poco de todo es que somos compañeros en el barco sí, exacto ni más ni menos no es en contra de solamente hay momentos ahorita seguimos platicando con él, se queda con nosotros